Atmos es una solución dinámica y precisa, fue creada para la etapa de sitio 3 en las granjas porcinas. Tiene un enfoque para mejorar los resultados económicos. Esto es considerando todo lo del entorno y todas las necesidades puntuales de cada uno de los productores. Bueno, Otmos es la solución que la compañía lleva al mercado para todo lo que es la etapa de la engorda. Y la utilidad puede ser muy buena en dinero, pero no necesariamente cumple con que sea la rentabilidad justa para lo cual ellos invirtieron. Provimi, marca de la transnacional Cargill, presentó Otmos, su propuesta de solución para la fase de engorda en la porcicultura, actividad que en México tiene un valor de producción de 35 mil millones de pesos y que debido a las fusiones entre las sociedades cooperativas y las situaciones sanitarias globales, requiere de una tecnificación no solo en el equipamiento, sino también en la nutrición. Realmente creemos que el abordaje debe ser un abordaje integral y poder acompañar a nuestros clientes con diversas estrategias, una de las cuales es la nutrición. Esta solución ofrece dentro de sus características un servicio de precisión nutricional, un modelo único de paquetes de productos para las dietas específicas de los cerdos en esta etapa y una serie de herramientas y servicios que permiten controlar que todo trabaje en favor de la unidad de producción. De la mano de cerca de 200 asistentes, en su mayoría médicos responsables o nutricionistas de las granjas en esas zonas porcícolas, Provimi abordó con una charla el tema de la rentabilidad versus la utilidad en el negocio y el médico Roberto Mendoza lanzó una serie de recomendaciones para tomar en cuenta. Debe de haber una adecuada gestión en todo lo que son los insumos, el personal, los procesos, los protocolos, la venta, el transporte, el manejo, el programa de salud. Luego, se dio paso al tema de la nutrición como uno de los factores claves en la producción, ligado con el de la conversión alimenticia. La conversión alimenticia ligada con un precio adecuado del promedio del alimento, o sea, cuánto nos cuesta el promedio del alimento en nuestra granja, será el que nos dé el 75% del costo de producción. Y para esto, la presentación que hizo Provimi fue en relación a la respuesta que como empresa brindan a la porcicultura mexicana. La compañía, a través de Atmos, pone al servicio de los clientes un montón de herramientas que le permiten poder medir con mayor precisión en granja el efecto que están teniendo la nutrición y el impacto económico que esto ocasiona en todo el sistema. Es una solución dinámica. El beneficio es maximizar las ganancias. Otra forma puede ser, por ejemplo, mejorar la calidad de carne y a través de eso lograr un valor diferenciado del producto que comercializa. Realmente, lo que hoy estamos buscando con los productores es soportar este avance que han tenido a través del manejo, de la genética, con el uso adecuado de la información, no solo para conocer el estado de un determinado parámetro, sino en cómo tomar decisiones que realmente afecten ese parámetro en forma consistente y en forma positiva. Con la presencia de empresas como Clamaral en Sonora. Podemos detectar áreas de oportunidad dentro de las granjas para poder mejorar la rentabilidad. Grupo Soles en Ciudad Obregón. Las características de cada granja, se le va a dar la fórmula adecuada para la instalación y para los cerdos. Granjas DP en Guanajuato. El programa está muy completo y yo creo muy adaptable a la producción actual de mi granja si lo aplicaría y firmas porcícolas de Orizaba. Creo que está muy interesante su programa nutricional, es hacerte un traje a la medida. Provimi reforzó su filosofía de trabajo con esta solución integral, la cual aseguraron es una propuesta de precisión con alto dinamismo que responde a las necesidades específicas de cada porcicultor. Nosotros somos una empresa que se basa, o nuestro lema es ser el consultor de confianza, para llevar esta solución directamente al porcicultor. Creemos que esa es la forma más adecuada para que en general nuestros porcicultores puedan acceder y conocer nuestra solución. Amigos de porcicultura.com, los dejamos con la invitación que hacen desde Provimi para que se acerquen, los consulten y conozcan personalmente lo que es Otmos, cómo funciona y qué podrían esperar en sus producciones. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Desde ya los invitamos a todos los porcicultores a poder entrar en contacto con nuestra gente en campo, con nuestras 40 personas que tenemos en Latinoamérica, para poder conversar al respecto de la solución y poder soportarlos y ayudarlos con las herramientas que Atmos está trayendo a través de las empresas.